Buenos días a todos los participantes, soy Manuel Esteban López Villalba, residente de tercer año del programa de pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy los voy a acompañar en la segunda parte de nuestro Congreso Javeriano de Residentes en su versión número 17. Sobre urgencias pediátricas. Este año vamos a contar con la primera versión de las memorias del Congreso, las cuales van a ser enviadas a su correo electrónico junto con el certificado. Adicionalmente, les recordamos que para la actividad de Nora después de la última charla sobre el taller de reanimación deben contar con un dispositivo alterno con la aplicación CAHUD para su realización. Las preguntas que tengan a los respectivos expositores las deben dejar en el chat grupal. Las charlas van a ser grabadas y estarán a su disposición en la página de YouTube de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Para iniciar este nuevo bloque de exposiciones vamos a dar paso a la doctora Angélica Tellez, quien es médico de la Universidad del Rosario, toxicóloga clínica de la Universidad del Rosario, farmacóloga clínica de la Universidad de La Sabana y máster en terapia anticoagulante de la Universidad de Murcia, con su charla Manejo inicial del paciente intoxicado en pediatría. Buenos días, doctora Angélica, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar con ustedes. Vamos a dar entonces... Solicitamos autorización para grabar la charla. Perfecto, sí señor, claro, con gusto. Listo, muchas gracias. Muy bien, no sé. Entonces, hoy vamos a hablar pues del abordaje inicial del paciente intoxicado. Sabemos que existen diferentes tipos de intoxicaciones, están las delictivas, voluntarias, accidentales, ocupacionales. En pediatría vamos a tener principalmente intoxicaciones accidentales y voluntarias. Accidentales, ya sea por errores de medicación, en el proceso de prescripción, en el proceso de dispensación por parte de la farmacia o de administración del medicamento, ya sea en el área hospitalaria o ambulatoria. Tenemos intoxicaciones accidentales en otro contexto, como el reenvase de sustancias químicas en recipientes que son atractivos ya para los niños, como botellas de gaseosa. Y pues estas intoxicaciones accidentales principalmente van a ser en niños menores de 5, menores de 6 años. Y esto se ve facilitado pues porque ya ellos se pueden desplazar por la casa, de pronto escapar a la visión del tutor, llevarse todo, manipular objetos y llevárselos a la boca. La hiperactividad, algo que facilita también este tipo de intoxicaciones accidentales son las sustancias que son aromatizadas, endulzadas y lógicamente a ellos les va a llamar la atención. Y pues la imitación de comportamientos de sus padres, por ejemplo, la niña que juega a cocinar y utiliza sustancias químicas y después consumir la receta. Las intoxicaciones voluntarias principalmente ya son en niños mayores y ya empiezan a jugar otros factores como la rebeldía, el estrés, la depresión, la curiosidad por el consumo de sustancias psicoactivas. Y acá empieza entonces a haber intentos de suicidio y consumo voluntario de sustancias psicoactivas. En cuanto a las intoxicaciones delictivas en pediatría, realmente no son frecuentes, pero pues podrían presentarse en torno a un posible síndrome de Munchausen por poder o agresión sexual asistida por sustancias. Es decir, la administración de sustancias depresoras del sistema nervioso central con el fin de calmar a la víctima y de esa manera poderla agredir sexualmente. Hay un problema en nuestro medio y es el consumo de sustancias psicoactivas que está en ascenso tanto en adolescentes como en adultos. Y el consumo en adultos es importante porque existen formas farmacéuticas que pueden llegar a ser muy atractivas para los niños. Y si en casa hay un consumidor, existe la posibilidad que el niño accidentalmente consuma ese tipo de sustancias. Por ejemplo, cada vez hay más gomas de diferentes sustancias psicoactivas, gomitas de LSD, metanfetaminas de cannabinoides, lógicamente al niño le va a ser muy atractivo el consumo de este tipo de gomitas pensando que es un dulce y resulta que nos puede llegar con alteraciones cardiovasculares o neurotóxicas secundarias al consumo de estas sustancias. Otro problema, por ejemplo, también en torno al consumo de opioides en la epidemia de opioides, ya sea lícitos o ilícitos. Pero si hay almacenamiento o eliminación insegura de esos opioides, existe el riesgo potencial que el niño pueda llegar a tener acceso a sus opioides y llegar con cuadros de toxíndrome opioide comprometiendo la vida. Estos son una serie de casos de Carolina del Norte de desenlace fatal de muertes inducidas por opioides, la mayoría occidentales, en niños desde ocho meses a ocho años, precisamente por un almacenamiento o una eliminación incorrecta de estos opioides en casa y eran de un adulto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de exposiciones en los niños menores de seis años, la mayoría son benignas porque ellos no se consumen el xenobiótico con intencionalidad suicida y las cantidades son bajas y adicionalmente los padres los consultan rápido, llevan rápido al niño. Sin embargo, hay xenobióticos que tenemos que conocer que pequeñas dosis, incluso una sola tableta, puede llegar a generar toxicidad severa en un niño menor. Y dentro de esos xenobióticos están los carcantagonistas y beta-bloqueadores, principalmente aquellas formas farmacéuticas de liberación prolongada. Están anestesicos locales, bupropión, teofilina, alcanfor, cáusticos, antimaláricos, alfavos agonistas, opioides, tricíclicos, antipsicóticos, el lomotil, alcoholes tóxicos, salicilato de metilo, nicotina, el líquido que utilizan para vapear, plagicidas y sulfonilúreas son sustancias a las cuales así sean pequeñas cantidades hay que correrla. ¿Cuándo debemos sospechar una intoxicación, un evento tóxico? Cuando el paciente estaba previamente sano, perfecto, sin antecedentes y súbitamente presenta un compromiso multisistémico, una alteración del estado de conciencia, un estatus convulsivo. O cuando el paciente tiene antecedentes de intento de suicidio, tiene antecedente de depresión, tiene antecedente de consumo de sustancias psicoactivas. Otros dos contextos en los cuales tenemos que sospechar intoxicación es en torno de un asalto sexual por depresores del sistema nervioso central y los incendios en donde debemos sospechar intoxicación por monóxido de carbón o cianuro o las dos. Cuando nos enfrentamos a un paciente intoxicado, entonces estamos haciendo al mismo tiempo la historia clínica, el examen físico, estamos tratando de reconocer un toxíndrome, si lo hay solicitamos laboratorio, pero al mismo tiempo estamos haciendo el tratamiento y estamos haciendo un ABC, que en el caso del paciente intoxicado cambia un poquito este ABC. Entonces, en cuanto a la historia clínica, en cuanto a la anamnesis, esa anamnesis, si el paciente está consciente y es un paciente mayor, puede que le diga a uno totalmente, mire, consumí tanto y tanta cantidad. Pero el paciente puede estar consciente y puede estar agitado, puede estar confuso y eso limitar la información que nos dé. O el paciente puede estar consciente, pero la información que nos da no es confiable, porque puede llegar a no ser confiable en estos contextos principalmente. Cuando hay un intento de suicidio como real, a veces ellos o los adolescentes a veces no dicen totalmente cuánto tomaron y todo lo que tomaron. A veces ocultan información. En el contexto de farmacodependencia, de consumo de sustancias psicoactivas, ellos pueden no decir todo, más si el tutor, si el papá está al lado. Entonces, cuando uno quiere sacar esa información, obtener esa información, es mejor que el papá esté lejos y que el niño esté más tranquilo para que le cuente a uno todo. Y el otro contexto es el de los body packers, porque sí tenemos que contemplar que un niño menor de edad pueda llegar a tener o servir de transportador de drogas ilícitas, o sea, de mulas, porque cada vez los utilizan a ellos más y hay reportes de caso al respecto. Y en ese caso, probablemente el paciente no nos va a decir. El otro contexto es el paciente inconsciente. Entonces, no tenemos observación, información, dependemos de los familiares que nos den la información y ellos a veces desconocen. Entonces, uno les pregunta, por favor, busquen la cama debajo de la almohada, en la caneca, del baño, busquen qué sustancias hay en la casa, qué toma el abuelito, qué medicamentos tiene formulado él. Tenemos que preguntar siempre sobre medicamentos veterinarios, acceso a productos veterinarios, a veces la fuente, suplementos dietarios, productos homeopáticos, muchas veces, y sustancias ya como plaguicidas o sustancias que se encuentran en la cocina y en el garaje. Eso en cuanto a la anamnesis y empezamos a hacer un examen físico y tratamos de reconocer un toxíndrome. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar un toxíndrome porque, primero, no todo da toxíndrome. Si uno lo encuentra, pues eso facilita mucho en cuanto al abordaje terapéutico y en cuanto a las sospechas diagnósticas. Pero muchas veces no lo vamos a encontrar y también eso se va a influenciar cuando hay consumo de múltiples sustancias, cada una con un mecanismo de acción y una clínica diferente. Entonces, todo junto, pues se nos va a ser más difícil saber qué fue lo que tomó. Adicionalmente, ese examen físico va a estar influenciado por todos esos tratamientos que dieron extrahospitalariamente, ya sea en otra IPS durante la ambulancia. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la clínica del paciente va a ser cambiante porque mientras se absorbe el tóxico desde la vía de administración, las concentraciones plasmáticas van cambiando y eso va cambiando, pues, el cuadro clínico del paciente. La otra situación que tenemos que tener en cuenta durante el examen físico son los eventos indirectos de la intoxicación. Y a eventos indirectos hago referencia a, por ejemplo, cuando un paciente consume cocaína, está con el toxíndrome simpático mimético y ese toxíndrome simpático mimético nos va a causar una emergencia hipertensiva y esa emergencia hipertensiva nos causa una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, el paciente llega con déficit neurológico, con depresión del estado de conciencia, no porque ese cuadro lo cause el senobiótico, sino porque indirectamente se causó el sangrado y la depresión, pues, del estado de conciencia secundario a eso. Y, finalmente, en cuanto al examen físico a tener en cuenta, hay senobióticos que van a causar una toxicidad retardada, unas manifestaciones clínicas retardadas, sobre todo cuando hay consumo de tabletas de liberación prolongada, el consumo de la motilusulfonolurias. En esos contextos, la sintomatología puede empezar después de 24 horas. Entonces, vamos haciendo la anamnesis del examen físico y vamos tratando a nuestro paciente y vamos a hacer un ABC que va a cambiar un poco en toxicología, ya vamos a ver. En cuanto a la A, pues, tenemos que evaluar que esa vía aérea sea, pues, permeable, pero que también sea sostenible. Hay muchas sustancias que nos van a causar depresión del estado de conciencia y van a requerir protección de la vía aérea que intuemos porque hay un glasgow menor de 8. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cáusticos, pues, nos pueden lesionar la vía aérea y una lesión, una quemadura de vía aérea ya se considera una vía aérea difícil. Entonces, en ese contexto, pues, tenemos que buscar el personal que más esté capacitado para manejar este tipo de vía aérea difícil. Tener en cuenta dentro de la medicación de la intubación se prefiere los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes porque la succinilcolina tiene muchos inconvenientes dentro del paciente intoxicado por, uno, muchos tóxicos van a generar rap de miolisis y ahí la succinilcolina, muchos tóxicos nos generan hipercalemia que también estaría contraindicada la succinilcolina. Por otro lado, pues, los cáusticos son quemaduras y en quemaduras succinilcolina no. Cocaína, por ejemplo, aparte de ser simpático, mimético y generar rap de miolisis, también es otra sustancia en donde no deberíamos colocar succinilcolina porque la cocaína se metaboliza por colinesterasa de la succinilcolina también. Entonces, la succinilcolina nos retrasaría el metabolismo de la cocaína. Y último contexto en el cual la succinilcolina no sería apropiado, sería un inhibidor de colinesterasa porque los inhibidores de colinesterasa con su efecto nicotínico, esa parálisis, esa disminución de fuerza va a estar empeorada con medicamentos como la succinilcolina. En cuanto a la B, pues, esa ventilación, esa respiración se puede ver comprometida por muchos factores porque el paciente, pues, tenga broncoespasma o broncorrea por un inhibidor de colinesterasa. El paciente puede tener edema pulmonar ya sea cardiogénico o no cardiogénico. El paciente puede tener una neumonitis química inducida por un hidrocarburo, por ejemplo, puede haber broncoaspiado o puede que sea presente un síndrome intermedio después de 24 horas de la ingesta de un órgano fosforado. Y es un paciente que va a requerir ahí la ventilación mecánica. Nos vamos para la C y en la C es importante que listo, yo tengo mi paciente, póngale el acceso venoso, le voy tomando laboratorios, tómenle un electrocardiograma, monitorización electrocardiográfica y los signos vitales. En los signos vitales ese paciente puede estar hipertenso o puede estar hipotenso. El hipertenso, pues más en contextos de un toxinrome simpático-mimético, serotoninérgico, anticolinérgico y en ese contexto, pues una de las primeras líneas de tratamiento son las benzoacepinas. Las benzoacepinas disminuyen la ansiedad, la agitación, las convulsiones de esos toxinromes y nos pueden ayudar un poco a la tensión arterial. El paciente sigue hipertenso, póngale nitratos. Otra opción serían calcioantagonistas. Y una tercera línea, en el contexto sobre todo de los simpaticomiméticos, tercera línea, si el paciente a pesar de las medidas anteriores persiste hipertenso y está taquicárdico, podría beneficiarse de beta bloqueador, pero ojo, en ese caso tendría que ser obligatoriamente un beta bloqueador con efecto alfa. No puede ser cualquier beta bloqueador porque estaría contraindicado. Solo podría colocar la betalol que me está bloqueando alfa y beta. En cuanto a la hipotensión, pues cristaloides, teniendo cuidado con aquellos xenobióticos que me causan disfunción miocárdica, debe no sobrecargarlo con líquidos, sino mejor a vasopresores. Y un contexto específico, digamos en la intoxicación por calcioantagonistas, beta bloqueadores, pues tenemos la opción de adicionalmente colocar calcio, glucagón y la terapia de altas dosis de insulina, en la terapia de hiperinsulinemia e euglicemia. Las dosis son muy diferentes a las de descompensaciones diabéticas, son dosis altísimas para inotropía, pero con eso podría controlarse el paciente con calcioanonistas y beta bloqueadores. Y necesitamos hacer la monitorización electrocardiográfica y el electrocardiograma porque el paciente puede llegar a presentar arritmias cardíacas por varios motivos. Uno, porque se generen alteraciones hidroelectrolíticas secundarias, ya sea el tóxico directamente o alteraciones como diarrea, vómito, inducida por el tóxico. Dos, acidosis, tres, hipoxia. Pero adicionalmente los xenobióticos también pueden alterar directamente la conductancia a iones que tienen que ver con el potencial de acción. Entonces rápidamente recordemos que en un potencial de acción en la fase de despolarización hay una corriente, una entrada masiva de sodio por los canales rápidos de sodio. En la fase 1 se cierran esos canales y empieza a salir algo de potasio. En la fase 2 hay una entrada de calcio, que es la fase de meseta. En la fase 3 pues hay salida de potasio, que es la fase de repolarización. Y en la fase 4 se mantiene un gradiente electroquímico que estaría dado por la bomba sodio-potasio ATP-ASA. Ese potencial de acción está muy correlacionado con el electrocardiograma. Entonces la despolarización ventricular la veríamos reflejada con el QRS y más la repolarización pues con la onda T y con el intervalo QT. Entonces hay muchos xenobióticos que nos van a bloquear los canales de sodio. Si bloquean los canales de sodio me están retardando la despolarización y es por ese motivo que yo podría ver en ese caso un ensanchamiento del QRS. Hay muchos xenobióticos que bloquean canales de sodio y el riesgo de que se sigan sanchando ese QRS es que el paciente me pase a taquicardias ventriculares monomórficas. Entonces cuando yo encuentro un QRS mayor de 100 milisegundos, cuando veo taquicardias ventriculares monomórficas en el contexto de un paciente intoxicado o cuando yo ya veo un patrón de brugada inducido por un bloqueador de canales de sodio, estaría indicada la administración de bicarbonato de sodio. Por otra parte, si tenemos bloqueadores de canales de potasio, ellos lo que me van a prolongar es el QT y el riesgo del QT prolongado sería una torsión de puntas. Entonces en caso de que inducido por una intoxicación yo encuentre un QT mayor de 500 o la torsión de puntas, tendríamos indicación de la administración de sulfato de magnesio. Hay otras arritmias, podría encontrar yo diferentes grados de bradyarritmias y bloqueos auriculoventriculares principalmente inducidos por canso antagonistas, beta bloqueadores, digoxina, inhibidores de colinesterasa, agonistas alfados centrales como la clonidina, los opioides. En general, pues van a requerir o atropina dependiendo del grado o marcapaso transitorio incluso y el único pues acá manejo específico sería la digoxina que sí requeriría favoterápicos. Cuando a pesar en esa circulación, yo le he puesto líquidos, le he puesto vasopresor, le he puesto bicarbonato, digamos que sulfato si lo requería y el paciente persiste con inestabilidad hemodinámica, el paciente persiste con arritmias, el paciente tramparo, está periparo. Ese paciente en ese contexto es cuando está contemplada la emulsión lipídica. La emulsión lipídica es cuando realmente todo ha fallado y sobre todo en aquellos enobióticos que tengan altos volúmenes de distribución que tiendan a ser un poco más lipofílicos porque precisamente esa emulsión lipídica es rica en lípidos. Entonces lo que hace de esa emulsión es que atrapa aquellos enobióticos que son lipofílicos, los atrapa para que no vayan a hacer males al otro lado. Y por otro lado esa emulsión lipídica pues proporciona ácidos grasos al corazón como fuente de energía, aumenta la captación de calcio por parte del miocito para contractilidad del corazón y así mejora la inotropía y adicionalmente otro mecanismo de acción que se ha atribuido a la emulsión lipídica es que estimula los receptores alfa 1 endoteliales vasculares y de esa manera causan vasoconstricción y mejoran el estado hemodinámico. Entonces eso con la C. Nos vamos a la D y en la D del paciente intoxicado vamos a tener en cuenta tres cosas. Primero déficit neurológico. Y en el déficit neurológico podemos tener un paciente que está agitado, que está convulsionado. Entonces la primera línea sería benzo de acepinas. Realmente es como lo más inútil. Entonces benzo de acepinas para la agitación y las convulsiones. Si esas convulsiones no me calman con benzos a dosis altas, incluso pues ya me tocaría pensar en medicamentos incluso como barbitúricos, como propofol incluso, en algunos contextos. Hay dos casos particulares, las convulsiones inducidas por isonecida y las convulsiones inducidas por este hongo que se llama girómitra esculenta que tiene como un aspecto ahí de cerebro. Este hongo y la isonecida causan una deficiencia de piridoxina y la deficiencia de piridoxina lleva a estatus convulsivos de difícil manejo y para el tratamiento requerirían adicional al anticonvulsivo ante suplencia de piridoxina. Entonces primera D, déficit neurológico, agitación, convulsiones o deterioro del estado de conciencia. Y sabemos que hay múltiples depresores del sistema nervioso central. Esto es una mnemotecnia que nos sirve de pronto para recordar los depresores, pero pues generalmente van a ser benzo de acepinas, antipsicóticos, antidepresivos, los alcoholes, monóxidos, hidrocarburos, clonidina, cianuro, etc. Cuando yo tengo esa depresión del estado de conciencia, pienso en la segunda D. ¿Será que a mi paciente le sirve algo del DONT? Entonces el DONT es una sigla para recordar lo que yo pudiera administrarle al paciente para ver si revierte esa alteración, esa depresión del estado de conciencia. Entonces, de dextrosa, tómele una glucometría. Si no le he tomado glucometría hasta el momento, me acuerdo que tengo que tomarle la glucometría. Se la tomo y si tiene hipoglicemia, pues la administro dextrosa. O de oxígeno en caso de hipoxia, N en la aloxona si el toxíndrome, si el examen físico del paciente es sugestivo de un toxíndrome opioide. Y te determina pues si el paciente en el contexto de un antecedente de alcoholismo o en el contexto de un paciente que tenga antecedente de pronto de una alteración del comportamiento alimentario, como anorexia y bulimia, ellos tienen riesgo de una deficiencia de tiamina. Antes se hablaba del cóctel de coma y dentro del cóctel de coma estaba incluido el flumacenil para revertir a aquellos pacientes que de pronto estuvieron intoxicados con benzo de acepinas. Sin embargo, ese flumacenil salió de ese manejo empírico del paciente con depresión del estado de conciencia porque el flumacenil tiene muchos inconvenientes. El flumacenil, si yo lo coloco a un paciente que tiene es depresión inducida por antidepresivos tricíclicos, el flumacenil me empeora el estado cardiovascular y neurológico del paciente. Si yo coloco flumacenil ya en otro contexto como el paciente con consumo crónico de benzo de acepinas, es un paciente que arranca a convulsionar que lo puedo pasar a abstinencia. Y el flumacenil también estaría contraindicado en pacientes con estados proconvulsivantes. Entonces, como tiene tantas restricciones, el flumacenil salió de ese antiguo cóctel de coma y no se coloca nunca de una forma empírica. Esa era la segunda D, el DONT. Y la tercera D es la descontaminación dependiendo lógicamente de la vía de administración del senobiótico. Entonces, si la administración, si una exposición oftálmica, pues tiene que hacerse lavado ocular. Ese lavado es prolongado, por ejemplo, cuando hay exposición a cáusticos básicos porque los alcalis generan mucha lesión a nivel de los tejidos y por eso ahí el lavado incluso se va a más de dos horas. Si la exposición fue por vía dérmica, pues hay que hacer descontaminación cutánea con retiro de ropas y lavado. Otro contexto donde hacemos descontaminación cutánea es, por ejemplo, en inhibidores de colinesterasa donde a pesar de haberse ingerido el órgano fosforado por vía oral, si hay un vómito, la salorrea, la incontinencia, esas secreciones van a generar que salga el órgano fosforado que es súper lipofílico y vuelve a ser reabsorben. Entonces, ahí también el lavado es importante. Y tenemos la descontaminación gastrointestinal. En la descontaminación gastrointestinal, acordémonos que el consumo o la administración de jarabe de Ipecacuana para inducción del vómito salió definitivamente de medida de descontaminación desde el 2004. Eso está prohibido porque lo que se va a ver a mayores complicaciones de broncoaspiración, de perforaciones esofágicas y estímulos vagales. Entonces, no se induce el vómito. Dentro de la descontaminación gastrointestinal, lo que consideraríamos es o lavado gástrico o si tiene indicación de carbón activado o si tiene indicación de irrigación gastrointestinal. El lavado gástrico, recordemos que solo lo hacemos dentro de la primera hora después de la ingesta y se tiene que hacer en un paciente que tenga vía aérea protegida. Si el paciente tiene depresión del estado de conciencia, está contraindicado totalmente a hacer el lavado gástrico. No podemos hacer un lavado gástrico en pacientes que tengan ingesta de cáusticos porque el riesgo de perforación es alto o que tengan antecedentes de cirugías gastrointestinales recientes o que hayan ingerido hidrocarburos porque en ese caso estaríamos aumentando el riesgo de neumonitis química. Y pues el lavado gástrico tiene inherentes unas complicaciones, no es un procedimiento inocuo y del todo seguro. Existe el riesgo de broncoaspiración, arritmias por el estímulo vagal y también lo que decíamos, la perforación gastrointestinal. Entonces, casi que ese lavado gástrico tiene que ser en el paciente que lleve una hora, esté dentro de la primera hora de posingesta. Dos, el paciente consciente que tenga vía aérea protegida. Y tres, generalmente en el paciente adolescente más que todo con ingestas potencialmente mortales. En los niños menores dijimos generalmente las ingestas son de baja cantidad con sustancias más leves y en el niño hay que tener en cuenta si realmente vale la pena hacer el lavado gástrico y someterlo al paso de una sonda que debe ser gruesa, que realmente le va a causar ese estrés y angustia. Seguimos con el carbón activado, que es la segunda medida de descontaminación gastrointestinal y ese carbón también va a ser dentro de la primera hora, también tiene sus riesgos. Solo consideramos carbón activado más allá de la primera hora, dentro de las primeras 24 horas, en aquello que llamamos múltiples dosis de carbón activado. Estas se utilizan en senobióticos que tienen alta, alta circulación enterohepática como quinina, fenobarbital, carbamazepina, dapsona y teofilina. Las múltiples dosis de carbón activado, pues también tenemos que tener una vía aérea protegida. Recordemos que el carbón activado no le va a servir, no se va a absorber a metales, alcoholes, hidrocarburos y cáusticos y en este contexto no lo debemos utilizar. Y la tercera medida de descontaminación gastrointestinal es la irrigación con polietilenglicol. ¿Cuál es la idea de esa irrigación gastrointestinal? Aumentar el efluente rectal y obtener a través de ese efluente rectal la sustancia ingerida. Entonces es una alternativa para aquellos pacientes que han consumido paquetes de drogas y han transportado paquetes de drogas. Estas fueron unas paquetes de cocaína que obtuvimos en Cali gracias a la irrigación gastrointestinal. Esa irrigación se hace con polietilenglicol. Y otros pacientes que son susceptibles a este tipo de sustancias serían pacientes que hayan ingerido metales, varias tabletas de litio, que hayan ingerido varias tabletas de cubierta entérica o pues las molas. Esa es la D y nos vamos ya para la E del ABC. Entonces esa E, cuando llegamos a la E del paciente intoxicado, pensamos, ¿será que existe algo que yo le pueda administrar a mi paciente para aumentar la eliminación de este xenobiótico? Y ahí pues antes se hablaba de la diuresis forzada, es decir, de la administración de furosemida para aumentar la eliminación renal de un xenobiótico que se eliminara por vía renal. Sin embargo, pues con la furosemida lo que teníamos era mayor problema hemodinámico y electrolítico y pues el beneficio realmente no era, no había, entonces la diuresis forzada no se utiliza. Lo que se utiliza en la eliminación o es la manipulación del pH urinario o la terapia de reemplazo renal. La manipulación del pH urinario lo que podemos hacer es administrar bicarbonato en sustancias que son ácidos débiles. Porque con una orina alcalina esos ácidos débiles pasan a su forma hidroceluble que se va a eliminar y no se va a reabsorber. Entonces el bicarbonato sería útil en intoxicaciones por salicilatos, por metotrexate, fenoxiacéticos o fenobarbital. Ojo con algo, no se hace acidificación urinaria, de pronto en algunos textos más viejitos todavía mencionan lo de la acidificación urinaria. La acidificación urinaria no se debe hacer porque las bases débiles a veces la mayoría causan rhabdomiolisis y si acidificamos la orina en una rhabdomiolisis estamos empeorando esos enlaces renales. El otro contexto de la eliminación, aumento de la eliminación, pues es la terapia de reemplazo renal que está indicada sobre todo en aquellos xenobióticos que tienen bajos pesos moleculares, que tienen eliminación renal, que son más hidrosolubles, que no tienen tanta unión a proteínas plasmáticas. Sin embargo, dentro de esos candidatos a terapia de eliminación de la plazo renal, pues hay unas indicaciones de la intoxicación. Entonces ahí está metformina, carbamazepina, barbitúricos, litio, metanol, fenitoína, salicilato, osteofilina, ácido alproico. La F hace referencia ya a una terapia enfocada, es decir, puedo administrar un antídoto, esta intoxicación tiene un antídoto y dentro de la intoxicación está indicado que le coloque el antídoto. El tema de antídotos es todo un tema muy grande, no lo vamos a tocar, pero hay que saber que cada antídoto tiene unas indicaciones dentro de cada intoxicación, tiene contraindicaciones y tiene unas reacciones adversas que debo vigilar. Entonces ese es el ABC y finalmente pues tenemos que saber que para clínicos les podemos solicitar a nuestro paciente, ya dijimos que el electrocardiograma es una herramienta fundamental en el paciente intoxicado, pero los gases arteriales también nos sirven incluso para hacer diagnóstico, hacer una sospecha diagnóstica, para pronóstico, para evaluar severidad. Los electrolitos nos sirven pues para calcular el anión GAP y para determinar alteraciones electrolíticas asociadas a los xenobióticos. El lactato es importante en muchos casos, es marcador pronóstico de intoxicaciones, función renal, función hepática, la glicemia, la CPK es importante que la tengamos en cuenta precisamente porque hay muchos xenobióticos que van a inducir la abdemiolisis. Prueba de embarazo en toda paciente en edad fértil, o sea si niegue inicio de vida sexual activa hay que pedir una prueba de embarazo y un uroanálisis. Niveles solamente en aquellas sustancias que nos puedan llegar a cambiar el tratamiento o guiar el tratamiento y tener en cuenta que la determinación de sustancias psicoactivas, la determinación de etanol es importante en aquellos contextos con fines médicos legales. Por último, algo importante, generalmente a todo paciente intoxicado se le pide drogas de abuso en orina y realmente la indicación de esta prueba es si yo sospecho, si el paciente está con un simpático mimético, está con un toxindromio opioide, está con un depresión del sistema nervioso central, pues y yo sospecho que es un barbiturico, una vez o un opioide, pues me puede ayudar a las drogas de abuso en orina. Sin embargo hay que tener en cuenta que este tipo de pruebas tiene falsos positivos, tiene falsos negativos, el número que me reporta la prueba no es cuantitativo, o sea no me está expresando un nivel de toxicidad, entonces pilas con estas pruebas. Y lo último, no olviden, no llamar intoxicación exógena, es redundante, tendríamos que colocar diagnóstico de intoxicación aguda, crónica, accidental, voluntaria, por tal seno biótico. Y pues muchas gracias Jesús. Muchas gracias doctora por su excelente charla. En esta ocasión dejaremos las preguntas para finalizar este bloque. A continuación presento al doctor Juan Carlos Pérez Póveda, él es médico y pediatra de la Universidad del Norte, neurólogo infantil de la Universidad Militar Nueva Granada, y epileptólogo del Centro de Epilepsia de la Clínica Clíbella. Adicionalmente es miembro del Comité para Latinoamérica de la ILAE. Buenos días doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días a todos, de antemano pues dar un agradecimiento para la participación mía en este evento, espero que los próximos 30 minutos sean de su completo agrado y que sean muy provechosos. Pues en esta ocasión me encomendaron hablar acerca de los eventos paroxípticos no epilépticos y me parece que es un tema muy bonito porque no todo lo que llega a la urgencia brincando son crisis epilépticas, entonces con esta conferencia lo que queremos es darles una información y algunos tips en cuanto al afrontamiento diagnóstico de este tipo de pacientes. Los eventos paroxípticos no epilépticos son desórdenes que pueden ser bien dados por alteraciones en el movimiento, que tienen un inicio y final súbitos que pueden imitar a la crisis epiléptica, pero que por lo general posterior a ellos no dejan ningún tipo de alteración clínica en el paciente, no dejan secuelas neurológicas, no hay estado por estado. La duración, el lugar, el momento en que se presentan, el estado de conciencia que... Doctor Pérez, no estamos viendo su pantalla. Ah, esperes un segundito. Un segundito. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bien. Entonces, como habíamos comenzado, los eventos paroxípticos son desórdenes que implican incluso en algunos momentos alteraciones del movimiento con un inicio y final súbito, pueden imitar en algunas ocasiones la crisis epiléptica. Es importante tener en cuenta ellos su duración, el lugar o el contexto donde se presentan, el momento en que se presentan, el estado de conciencia en el cual ellos ocurren, ya que esto puede confundir tanto a los pediatras como a los otros médicos al momento de su afrontamiento entre el diagnóstico de estos eventos paroxísticos no epilépticos y de la epilepsia. Los eventos paroxísticos de la niñez constituyen una condición compleja que incluye manifestaciones que pueden ser motoras de manera intermitente o recurrente, cambios en el comportamiento y en algunas ocasiones síntomas somáticos. Estos pueden estar asociados a diferentes manifestaciones, signos y síntomas que incluyen los desmayos, alteración de la conciencia, cefalea, vómitos, mareos, dolor abdominal, alteraciones en el patrón respiratorio, trastornos del sueño, problemas emocionales y psiquiátricos también. Hay una cosa que es importante, es que en los eventos paroxísticos no epilépticos nunca se presentan cambios en el equipo encefalográfico de tipo epileptiforme concomitante con el evento. O sea, una persona o un niño en este caso puede tener epilepsia o puede tener dentro de su evaluación descargas epileptiformes en el trazado interictal, pero concomitante al evento no vamos a encontrar cambios de tipo epileptiforme en el trazado. La prevalencia varía de estos eventos de 1 a 3 mil a 1 a 50 mil. Más o menos se ha implicado que del 10 al 40% de los ingresos a las unidades de monitoreo de epilepsia a nivel mundial corresponden a eventos paroxísticos no epilépticos. Más o menos del 5 al 20% de todas las remisiones a epilepsia refractaria en centros especializados en epilepsia terminan siendo pacientes con eventos paroxísticos no epilépticos. El 15% de los pacientes pediátricos remitidos a clínicas de epilepsia presentan este tipo de eventos. Y en algunos estudios en Europa, donde incluso se menciona que hasta cerca del 5% de los pacientes pediátricos pueden tener epilepsia, en Dinamarca encontraron que cerca del 40% de estos pacientes diagnosticados con epilepsia tenían diagnósticos erróneos y de ellos el 47% correspondían a eventos paroxísticos no epilépticos. Los eventos paroxísticos no epilépticos los podemos, digamos, los más frecuentes los podemos clasificar de acuerdo al grupo etario infantil. Dentro de los recién nacidos, los más corrientes son los temblores, neonatales o yitirenés que aparecen en inglés, la hiperplexia, la neoclonía benigna del sueño y las apneas. En la infancia y en la niñez, los eventos más frecuentes son los espagos del sollozo, los estremecimientos, las estereotipias, la partícula esparoxística benigna, la deviación tónica de la mirada hacia arriba, el vértigo paroxístico benigno, los comportamientos de autogratificación, el espagos nutro en el síndrome de San Diffé, los TIC y los periodos de ensoñación. Y en la adolescencia, los más frecuencias son el síncope, los trastornos del sueño, sobre todo parasomias del sueño no REM, las crisis psicogénicas no epilépticas, los TIC y la migraña. Cuando ya vamos a establecer desde el punto de vista etiológico cuáles son los eventos paroxísticos no epilépticos más frecuentes, tendríamos cuatro grupos o seis grupos en este caso, que son los desórdenes del movimiento, los trastornos del sueño, la migraña, aquellos eventos paroxísticos de tipo hipóxico, isquémico o cardiovasculares, los cognitivos comportamentales y los psicológicos. Y podemos apreciar dentro de cada uno de estos grupos los, digamos, los componentes más frecuentes dentro de ellos. Al primero que vamos a hablar desde el grupo de vista neonatal son los temblores neonatales. Son temblores que se presentan en el recién nacido, son temblores de alta frecuencia y baja amplitud que afectan la mandíbula o las extremidades, tienen una severidad variable. Estos temblores pueden ocurrir incluso a la estimulada del paciente o incluso podemos detenerlos cuando el estiramiento forzado de la extremidad que está comprometida. La mayoría de estos, como decimos, aparecen durante el periodo neonatal, pero se resuelven hacia los siete meses. Pueden ocurrir en bebés, o sea, de manera patológica, en aquellos que tienen encefalopatía hipoxifisquémica, hipocalcemia, hipoglicemia, cardiopatía congénita, o en aquellos donde se ha descubierto el uso materno de algunos psicofármacos. Entonces aquí vamos a apreciar un video de unos temblores neonatales. En este caso vamos a observar cómo algunas extremidades de manera simétrica o asimétrica presentan el temblor. En este caso en el miembro inferior izquierdo observamos ese temblor en este bebé dentro de la unidad de cuidado intensivo. Ahora en el miembro inferior derecho. Volvemos a observarlo. Son controlados, como habíamos dicho, con cambios de posición. No encontramos anomalías electroencefalográficas concomitantes. No se conoce a ciencia cierta una fisiopatología. Afortunadamente son de buen pronóstico y no hay un tratamiento específico para ellos. En segundo término tenemos las mioclonías benignas neonatales del sueño que son mioclonías o sobresaltos localizados, bilaterales, pueden ser sincrónicos o asincrónicos, incluso migratorios, ir presentándose de una extremidad a la otra de manera repetitiva y se confinan al sueño, por lo general, sobre todo al inicio del sueño. Estos aparecen durante las primeras semanas de vida como máximo hacia la tercera y pueden recurrir en series de hasta 20 o 30 minutos, por lo cual a veces estos pacientes son remitidos a otras instituciones como si estuvieran presentando estatus epilépticos de tipo convulsivo. Ocasionalmente pueden ser estímulos sensibles y desaparecen hasta un 95% de los bebés hasta los 6 meses, pero se ha mencionado que pueden prevalecer hasta los 9 meses. Hay factores genéticos implicados en su aparición. Entonces aquí vamos a observar unas mioclonías benignas del sueño en un lactante, en un recién nacido, perdón. Entonces ahora van a comenzar a observar esos sobresaltos pequeñitos. En este caso, pues lo vamos a observar a la estimulación en las piernas. Si lo ven, no tienen la misma ritmicidad a lo que nosotros habíamos observado en los temblores que si son rítmicos, en este caso las mioclonías son arítmicas y en este caso, pues son de manera estímulosensibles. En tercer término, tenemos a la hiperplexia, también conocida como enfermedad de sobresalto, que es un desorden genético bien conocido de inicio neonatal o de la infancia temprana, que se caracteriza por una exagerada reacción de sobresalto a estímulos auditivos o somatosensoriales o incluso visuales que llevan a la postura rígida tónica que puede incluso llegar a producir apneas y problemas para alimentación. A veces una forma, digamos, característica en el cual nosotros podemos desencadenar el evento es un golpeteo en la punta nasal o en la glabela en el paciente. Los lactantes que tienen hiperplexia sí tienen un mayor riesgo de mortalidad por muerte súbita debido a las apneas y la hiperplexia es una condición autosómica dominante comúnmente producto de una mutación del gen para la unidad alfa-1 del receptor de glicina, pero también están implicados estos otros cuatro genes que podemos observar aquí dentro de la diapositiva. En estos pacientes el electroencefalograma concomitante interdictal es normal, pero durante los episodios se registran artificios por actividad muscular seguidos por lentificación difusa en relación a la apnea que los pacientes presentan. En este caso, los pacientes muchas veces son sometidos a múltiples tratamientos con medicamentos antiepilépticos, pero el tratamiento de elección es el clonacetal. Y vamos a observar en este estudio de videotelemetría un paciente que está en el estado de sueño con un ruido súbito, presenta el evento, comienza el horario, ahora adopta una postura tónica, rígida, y van a observar incluso qué tan rígido se puede tornar el paciente. Eso que estamos observando en el registro es artificios por actividad muscular y prácticamente es totalmente rígido. Como decía una profesora mía, apareció de un pan francés, un pan de sal, de lo rígido que el paciente se coloca durante el evento. Dura varios segundos. Y posteriormente, si observamos aquí al final, esta lentificación que está asociada con el episodio de apnea que el paciente presenta durante el evento. Las apneas también son otro tipo de eventos paroxíticos no epilépticos que se pueden presentar en cualquier edad, pero en persona de predominio durante, en los recién nacidos y endolactantes. Es un paciente con antecedentes de una encefalopatía hipoxifisquémica y que durante el sueño puede presentar este tipo de eventos. Observamos la cianosis, ya tiene bradicardia, ya haces respiratorios, e incluso adopta una postura tónica relacionada con el grado de hipoxia que conlleva a crisis secundarias a la hipoxia por apnea. En este tipo de pacientes es importante la realización de los estudios, bien sea de polisonografía o de videotelemetría, para descartar la presencia de crisis, sobre todo del lóbulo temporal. Las mioclonías benignas del sueño suelen debutar entre los tres y nueve meses de edad en el lactante. Se pueden presentar a maneras de salvas, de repetidas, de brucas con estaciones mioclónicas, con flexión en el cuello, extensión en adopción en los miembros superiores y que recuerdan a los espasmos epilépticos que presentan los pacientes con síndrome de hueste. Se pueden presentar en vigilia y a veces y en varias ocasiones durante el día. En algunas ocasiones pueden ser similares a los que presentan pacientes con epilepsia mioclónica generalizada dentro de los pacientes con epilepsia mioclónica del lactante. El electroencefalograma es normal y no existe deterioro cognitivo ni del neurodesarrollo en estos pacientes y se den espontáneamente hacia los nueve meses de edad. No se conoce un origen del trastorno y no requieren tratamiento farmacológico. Aquí vamos a observar algunas mioclonías benignas durante el sueño en este estudio de videotelemetría. Podemos observar el video de sobresalto y lo que el paciente presenta básicamente es una mioclonía y adicionalmente tiene otro tipo de evento paroxístico no epiléptico asociado a la mioclonía. En este caso, movimientos se llaman ritmias motoras del sueño. O sea, tienen mioclonías y ritmias motoras del sueño con ese movimiento cepálico que comentaremos posteriormente. El siguiente son la desviación tónica paroxística de la mirada hacia arriba que son episodios sostenidos o intermitentes de desviación de la mirada conmugada hacia arriba que pueden durar de horas y raras veces días pueden ser de dos a diez eventos por día son acentuados por la fatiga o por la presencia de infecciones o cuadros febriles y con una remisión completa entre el mes y los seis años de edad. En algunas ocasiones pueden estar asociados a ataxia o también puede haber una desviación tónica paroxística de la mirada hacia abajo que rara vez se presenta en pacientes sanos son provocados por elevación o descenso de la cabeza de los bebés usualmente se van a resolver hacia los seis meses puede ser secundario a pacientes que presentan hidrocefalia o que han tenido encefalopatía por bilirubina o kernísteros puede ser también veneno transitorio pero todos estos pacientes con desviación tónica paroxística de la mirada hacia abajo es indicación realizar estudios imaginológicos y evolución oftalmológica entonces vamos a tener aquí un paciente con una desviación tónica de la mirada hacia arriba tenemos un paciente totalmente sano con un neurodesarrollo adecuado y tenemos este movimiento esta desviación de la mirada pero también tiene un componente cefálico y este es otro paciente con un retardo global del desarrollo con antecedentes de prematurez con antecedentes de hemorragia intraventricular con hidrocefalia que tiene una desviación tónica de la mirada hacia abajo como pueden observar los estremecimientos son otro de los eventos paroxísticos que se presentan frecuentemente en los lactantes y consisten en súbitas y rápidas sacudidas de los hombros, de la cabeza y ocasionalmente del tronco del tronco que puede asociarse a extensión usualmente se llevan se presentan durante los momentos en los cuales el paciente puede estar bien emocionado ya que puede estar jugando o también pueden ser desencadenados por rabia o por frustración representan el 7% de todos los casos de los eventos paroxísticos no epilépticos no se conoce a ciencia cierta cuál es su fisiopatología son breves si no cursan con una alteración de la conciencia o estado epiléptico aquí vamos a observar a este bebé que está en su caminador y presenta estos eventos incluso donde frunce a nivel la cara mire la extensión de los brazos con el temblor el paciente está emocionado está contento pero tiene ese temblorcito que incluso hace cambios a nivel espacial estos son estremecimientos son totalmente benignos entre comillas el espasmo del sollozo que es uno de los eventos a los cuales pues sí observamos frecuentemente en la urgencia y en la consulta pueden ocurrir hasta en el 27 a 30% de los niños se establece una frecuencia del 5% se presenta entre los 6 meses y 4 años pero el promedio de inicio es entre los 6 a 12 meses usualmente desaparecen para los 3 o 4 años para los 3 o 4 años hay de dos tipos el pálido y el cianótico el 65% son cianóticos dentro de su patología en el cianótico es la presencia del llanto que va a conllevar un espasmo respiratorio aumento de la presión intratoráxica disminución del retorno venoso y disminución del flujo sanguíneo cerebral lo que hace que el paciente tenga la alteración de la conciencia y la postura tónica y en el pálido pues por lo general es un susto entonces se produce una descarga adrenérgica hipervagotonía que conlleva a bradicar disminución del flujo sanguíneo cerebral lo cual produce la caída del paciente y la presencia del espasmo en el caso en este caso pues vamos a observar a este paciente que está con un llanto severo por frustración por ira y vamos observando cómo va tornándose cianótico disculpen el video muy movido el paciente ya está adoptando una postura rígida distónica incluso de las manos con una postura distónica de las manos prácticamente está haciendo un opistótonos la cianosis y la bradimnea al final del evento otro de los eventos paroxísticos son los comportamientos de autogratificación que también se conoce como onanismo o masturbación infantil que es un comportamiento normal o variante que debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial muchas veces estos pacientes son remitidos a la consulta de epilepsia o de neuropediatría como pacientes con crisis de tipo epiléptico y vienen con medicamentos antiepilépticos recibiéndolos muchas veces inician entre los 3 a 6 años de edad se pueden expresar de formas diferentes con postura titónica gruñido diaforesis agitación cianosis o pálidas mirada perdida o contorsión pélvica incluso el paciente puede llevar a estimular sus genitales directamente a través de maniores de frotamiento de los muslos en ciertas situaciones lo favorecen es decir cuando el paciente está supremamente relajado puede ser digamos que el aburrimiento puede conllevarlo y es un comportamiento benigno y autolimitado que desaparece por lo general hacia los 2 años de edad los videos caseros son muy importantes en este caso aquí vamos a observar este video con una paciente entonces podemos observar su cara hay una eritema facial en los pómulos y el estiramiento de las piernas entre cruzamiento y la agitación con gruñidos y gemidos durante los eventos que se presentan en los fenómenos de autogratificación el espasmo se caracteriza por episodios espontáneos de dictágeno asimétrico asociado con indignación y movimientos de afirmación o negación de la cabeza es un proceso autoalimentado que desaparece entre los 3 y 6 meses el electrodiograma es normal y hay que descartar siempre en estos pacientes la presencia de lesiones esquiasmáticas o bien cepálicas que conlleven a estas alteraciones a nivel de los movimientos oculares aquí vamos a observar una paciente vamos a observar los movimientos oculares que presenta la inclinación cefálica y ahorita van a comenzar a observar esos movimientos oculares que se presentan asociados el paciente puede tener la inclinación cefálica ese nystagmus oscilatorio de rápido y la inclinación cefálica el síncope digamos es tal vez adicionalmente a los espasmos del sollozo de las formas más frecuentes de eventos paroxísticos no epilépticos que nos llegan a la urgencia es una pérdida súbita y transitoria de la conciencia y de tono postural con rápida y completa recuperación entre el 75 y 80% de los casos en neurocardiogénico o vasobagal o reflejo y hacen parte del 1 al 3% de todas las consultas a la urgencia pediátrica muchas veces es desencadenado por algunos estímulos sobre todo digamos dolorosos a veces por ver sangre a veces por cambios súbitos de posición es algo muy frecuente que las pacientes o los pacientes acudan a urgencia sobre todo las niñas a que presentan un síncope después de que se están peinando y parece que el estiramiento del peinado puede producir algún tipo de fenómeno dolorósico en llevar a que el paciente presente síncope incluso hay series publicadas de este tipo de manifestaciones aquí vamos a observar a una paciente durante el estudio de videoeperimentía a la cual le solicitamos cada 15 años la realización de una venopunción la cual conllevó a que presentara el síncope ya que esta paciente incluso estaba siendo tratada como epilepsia después de la venopunción la paciente comenzó a hiperventilar y ahorita vamos a observar la alteración del tono postural y de la conciencia incluso desviación de la mirada y algunos alguna postura rígida sobre todo miren los miembros inferiores algunas clonías entonces esto es lo que incluso se denomina para algunos como síncope convulsivo pero es un síncope vasovagal las estereotipias motoras son movimientos ritualísticos repetitivos sin propósito que son exacerbados por el estrés la excitación o incluso el aburrimiento y usualmente afectan el cuerpo y los brazos pueden conllevar aleteo cabaceo balanceo pueden a veces en algunos casos simplemente hacer que el paciente camine en puntillas que se presentan sobre todo en pacientes que tienen algunas alteraciones de neurodesarrollo como pacientes que tienen desorden del espectro del autismo o condiciones que se hacen de discapacidad intelectual pero también se presentan en niños sanos y en este caso se conocen como estereotipias primarias y la presencia de factores precipitantes al poder detenerlas al ser distraídos son puntos claves en su diferenciación aquí vamos a tener estereotipias en una paciente con alteración visual y con autismo este balanceo y ese movimiento continuo y aquí vamos a observar unas estereotipias en un niño totalmente sano donde básicamente es ese movimiento a nivel que tienen en las manos y en los dedos estereotipias digitales en un niño sano como estereotipias primarias los tics son una condición muy común que afecta a cerca del 1% de la población son movimientos breves repetidos rápidos que pueden ser motores o sonoros en este caso vocales y pueden clasificarse como simples o complejos involucrando diferentes grupos musculares o presentarse como una secuencia compleja de movimientos las manifestaciones motoras de los tics son floridas y usualmente inician en la cara bien sea por parpadear gestos y pueden involucrar el tronco o las extremidades son clasificados clínicamente como transitorios cuando duran menos de años o crónicos cuando duran más de un año el tratamiento es con terapia conductual o reversión de los hábitos es lo más digamos que lo que más utiliza y los medicamentos solo se emplean en algunos casos cuando hay problemas de baja autoestima o injuria por la presencia de estos mismos entonces aquí vamos a observar algunos tics en un paciente sano solamente son tics motores a nivel facial comprometen parpadeo y estos movimientos de la lengua y muecas faciales que el paciente presenta la crisis psicogénica no epiléptica es otra forma frecuente de presentación de evento paroxístico no epiléptico en la actualidad se identifica en el DSM4 bajo el título de trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales y se define como un evento no producido o fingido intencionalmente que afecta la función motora o sensorial de manera voluntaria causa angustia significativa deterioro psicosocial justifica evaluación médica y no puede explicarse completamente por una afección neurológica o médica general tienen una prevalencia de 1 a 3 mil a 1 a 50 mil del 3.5 y 10.5 de los pacientes pediátricos monitorizados por videotelemetría en centros de epilepsia presentan este tipo de crisis 10 a 40 de las por ciento de las admisiones a la unidad de epilepsia y del 5 a 20 por ciento de las remisiones por epilepsia intratable son crisis psicogénicas no epilépticas y tienen un predominio en la adolescencia y en el sexo femenino semejan la semiología en crisis epilépticas muy comunes tienen un inicio y fin abrupto y fin abrupto en el 80% y en el 68% la presencia de cierre palpebral es muy frecuente hasta en el 45% de los casos temblores incluyen falta de respuesta movimientos incoordinados de las extremidades sacudidas desmayo golpeadas partes del cuerpo estereotipias o movimientos repetitivos hasta un 80% de los casos aquí vamos a observar dos pacientes durante videotelemetría con crisis psicogénicas no epilépticas en este caso lo que se mencionaba como la crisis es ese movimiento del miembro inferior izquierdo rítmico que es lo que se marca durante la hiperventilación y es uno de los tipos de crisis es una paciente que si tiene epilepsia pero adicionalmente este tipo de evento había tenido en cuenta como una crisis de tipo epiléptica de más rítmico y de mi cuerpo izquierdo pero usted debe observar que en el trazado no hay ningún tipo de variación que se mire un fenómeno intacta la paciente incluso habla durante el evento es una crisis psicogénica no epiléptica y vamos a observar ahora otra crisis que es de las típicas esta paciente también está en videotelemetría entonces una de las características es que estos movimientos pueden ser rítmicos pueden mostrar aceleración desaceleración tienen un componente pélvico frecuentemente en los pacientes tanto del sexo masculino como del sexo femenino está con los ojos cerrados pues aquí no tenemos el trazado pero en el trazado solamente se observan las alteraciones productas de movimiento entonces esto es una crisis psicogénica no epiléptica en una adolescente femenina entonces vemos que va aumentando la ritmicidad la postura entonces ya tiene componente de todas las de todas las extremidades la coexistencia con epilepsia se puede presentar hasta un 73% de los de los pacientes y puede conllevar un diagnóstico de epilepsia antes del diagnóstico de crisis psicogénica no epiléptica el abuso físico y sexual y emocional puede estar puede estar presente y existe comorbilidad psicológica por trastorno depresivo trastorno de ansiedad trastorno de pánico y en algunas ocasiones con desordenes en la personalidad la historia clínica es la piedra angular de la evaluación siempre se necesita el monitoreo video de tenencia de la entidad sepano gráfico su tratamiento requiere un equipo multidisciplinario el tratamiento básicamente es con terapia cognitiva conductual si el paciente pues uno está claramente digamos tiene la visión de que el paciente no tiene epilepsia pues no requiere medicamentos antiepilépticos y los resultados del pronóstico son significativamente mejores en el niño que en los pacientes adultos existen también los trastornos de sueño las parasones en el 80% de los casos con comportamientos bizarros y actividad motora los desórdenes de sueño incluyendo los despertares confusionales el sonambulismo en los terrores nocturnos vamos a tener aquí despertar confusional en un lactante incluso que tiene un componente similar a lo que uno observa en los terrores nocturnos el paciente se despierta súbitamente abre los brazos hace un giro grita patalea se para durante el evento a veces esto se acompaña de llanto inconsolable con una descarga venérgica con diaforesis mirada perdida cianosis en algunos casos tenemos también las parasones del sueño que incluyen los pesadillas los desordes del comportamiento del REM y hay otras parasones como la catotrenia la aneurysis nocturna el síndrome de cabeza explosivo y alucinaciones relacionadas con el sueño movimientos periódicos las extremidades el bruxismo los calambres nocturnos ritmias motores del sueño como habíamos observado y la narcolepsia y las alucinaciones hipnopórticas ginegógicas tenemos aquí dos videos de pacientes con ritmias motores del sueño en este caso tenemos headbanding o sea cabeceos contra la cama durante el sueño durante el sueño pero lactante y tenemos también otro lactante también con movimientos orritmias motores durante el sueño eso se despierta pero sigue presentando este movimiento de balanceo sepático también otros trastornos incluyen las agudidas ímicas que son presentes en casi todos que es cuando tenemos esa sensación de que nos caemos de la cama la mioclonía benigna del sueño el mioclono fragmentario los temblores hipnagógicos de los pies el síndrome de Sandifere y los desórdenes de respiración relacionados con el sueño el uso de los videos caseros es algo importante en el diagnóstico de estos pacientes y para los pacientes con este tipo de eventos paroxísticos en algunos estudios se dice que se pueden ahorrar hasta este valor en dólares o hasta esto por año a nivel nacional en Corea se llevó a solamente con el uso de incluso de los videos caseros y un diagnóstico correcto o sea se hubo un ahorro en métodos diagnósticos del 12% de los casos entonces para estos eventos paroxísticos no epilépticos es clara una adecuada historia clínica una adecuada descripción de dónde en qué lugar en qué manera en qué situación se presentan los eventos y que estos por lo general se relacionan con que el paciente posterior a ellos está completamente bien esto era lo que les quería decir en el día de hoy muchas gracias doctor por su excelente charla tenemos unas preguntas del público la primera es ¿cuáles son las consecuencias de las apneas en el neurodesarrollo si las hay? bueno básicamente pues o sea muchos pacientes bueno depende también en qué tipo de pacientes se presentan las apneas por lo general si las apneas son cortas y no conllevan pues a ningún deterioro el paciente no va a hacer un paro respiratorio por decir así por lo general las apneas no producen secuelas a nivel del neurodesarrollo es muy frecuente incluso no solamente en la infancia si ustedes observan hay muchos pacientes en digamos más grandes no solamente hablamos de lactantes sino niños de pronto con algunas alteraciones cráneo faciales así como en el caso de los pacientes con síndrome de Down que ya tienen una alteración previa pero estas apneas no es que van a conllevar a más deterioro del neurodesarrollo perfecto doctor la siguiente es en un bebé con crisis reflejas por agua caliente con neurodesarrollo adecuado para la edad con un video electroencefalograma intercrítico normal que no mejora con la modificación del método de baño es necesario el inicio de tratamiento antropiléptico bueno digamos las crisis epilépticas por agua caliente son un síndrome epiléptico que si bien no está reconocido dentro de los grandes grupos por la Liga Internacional contra la Epiléptica es epilepsia entonces adicionalmente a la modificación o poder establecer con qué temperatura de agua puede bañar el niño a estos pacientes si requieren tratamiento antiepiléptico y los medicamentos antiepilépticos de elección para este caso son el ácido valproico y la lamotrigina listo doctor y la última pregunta es considera usted que todo niño con un episodio paroxístico no epiléptico sin antecedentes previos o signos de alarma en la historia se le debe realizar una videotelemetría no no es necesario realizar una videotelemetría por lo general si uno hace una historia clínica adecuada uno puede llegar al diagnóstico de estos pacientes de manera fácil siempre hay que tenerlo cuando nosotros conocemos las entidades es muy probable que podamos llevar un diagnóstico de certeza de manera adecuada durante la consulta es posible que de pronto incluso los videos caseros ustedes saben que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono un teléfono inteligente con buena cámara y es que en este momento hay que decirle a los familiares que por favor les tomen un video cuando presenten los eventos porque es que casi nunca ni los pacientes que tienen eventos paroxísticos no epilépticos o los mismos que tienen crisis de tipo epiléptico llegan a nuestra consulta y nosotros nunca vamos a ver una crisis entonces ese video casero es muy importante de pronto cuando tenemos dudas específicas en ese caso si es importante la realización de un estudio de videotelemetría listo doctor perfecto muchas gracias ahora invitamos a la doctora Telles para la sesión de preguntas sobre su presentación sí gracias listo doctora entonces la primera es si ves a la participante le gustaría saber si la N-acetilcisteína tiene una dosis máxima en la que ya no se pueda pasar y sobre todo en niños grandes me desconecté un momento perdón doctora entonces le repito la pregunta a la participante le gustaría saber si la N-acetilcisteína tiene una dosis máxima y sobre todo en niños grandes perfecto gracias pues el protocolo de N-acetilcisteína de 21 horas al corto realmente no hay una limitación de continuarlo incluso está escrito que uno podría continuar la dosis a dosis de mantenimiento que fue la dosis con la que uno terminó ese protocolo de 21 horas esa dilución que uno hace de 100 miligramos por kilo para pasar en 16 horas eso queda más o menos a una dosis de 625 miligramos por kilo hora esa dosis una la puede continuar hasta cuando las transaminasas estén menos de dos veces en el valor superior normal y uno tenga el INR debajo pues el INR normal entonces uno puede continuarla no habría problema tener en cuenta que dentro de las reacciones adversas diferente oral intravenosa oral sería mucha sintomatología gastrointestinal de náuseas vómito y si llegar a vomitar uno tiene que repetir el bolo si llegar a vomitar el bolo y con la N-cetilcisteína intravenosa pues el riesgo realmente son las reacciones de hipersensibilidad que en caso de presentarse uno cierra maneja la hipersensibilidad y reinicia una dosis un poco más baja dosis una lenta perdón listo doctora la siguiente es el carbón activado podría administrarse en gelatina o algún otro dulce si uno puede dar lo que lo que nosotros llamamos es el carbón disfrazado se puede dar y sin inconveniente si señora ok y la última es como en los pacientes se desconoce el tiempo claro de evolución de la ingesta si se puede realizar alguna otra medida de descontaminación cuando se desconoce el tiempo de ingesta pues realmente es mejor no hacer labo gástrico ni carbón activado porque si estamos ni administrar carbón activado porque estaríamos sometiendo realmente al niño a unos riesgos inherentes al procedimiento sin realmente un beneficio entonces si no conocemos es mejor no hacerlo listo doctora muchas gracias por su participación en el congreso gracias entonces ahora vamos a dar paso a nuestro receso nos vemos nuevamente a las 10 y 30 les recordamos que para la participación en los talleres de reanimación nos vamos a distribuir de manera aleatoria en tres grupos esta distribución se va a realizar inmediatamente posterior a la última charla y debemos contar con la aplicación caja descargada en algún medio alterno ya sea su móvil o una tablet muchas gracias por la participación en este primer bloque gracias muchas gracias 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 buenos días después de este corto receso continuamos con nuestro itinerario el día de hoy contamos con nuestro invitado especial de la jornada el doctor Juan Gabriel Ruiz Peláez él es médico pediatra de la Pontificia Universidad Javeriana magister del centro de epidemiología clínica de Asia y el Pacífico Universidad de Newcastle hoy nos va a acompañar con su charla la práctica pediátrica hoy y mañana aseguramiento de la calidad basada en la evidencia buenos días doctor cómo se encuentra bien muchísimas gracias buenos días buenos días a todos no se imaginan la emoción que es estar aquí aunque sea virtualmente bueno es la nueva realidad a la que nos estamos todavía acostumbrando creo yo señor doctor le solicitamos autorización para grabar la charla he estado luchando con el sistema de la universidad este es mi computador de la universidad que tiene una cantidad de cosas de seguridad e intenté darles los privilegios y no lo he logrado voy a volver a intentar a ver si nos permite tan pronto yo abro compartir la pantalla y empezar la presentación debe solicitarme otra vez el permiso a ver si lo logro listo doctor ya está compartiendo la presentación queríamos solicitarle su autorización para grabar la charla vuelvo y te explico el sistema de seguridad del computador podría interferir es lo que estoy intentando porque es el computador de la universidad con restricciones de acceso y yo no tengo credenciales y estoy en mi casa lamentablemente creo que no va a poder hacerlo o si me dan 30 segundos me cambio de computador si quiere podemos dar inicio doctor perfecto bueno ustedes venían muy centrados en el congreso en los desafíos inmediatos de la práctica pediátrica han estado revisando con excelentes académicos y docentes aspectos específicos del manejo de pacientes la realidad inmediata yo quiero sacarlos un poquito de esa realidad inmediata y cambiar la caja velocidades y meternos en la realidad mediata y más tardía ustedes están los asistentes muchos de ustedes residentes de pediatría o pediatras empezando o consolidando su práctica están digamos en ese primer tercio de su vida profesional y la realidad es cambiante que nos espera yo quería traer su atención sobre qué es la pediatría a nivel mundial hoy día cómo la estamos visualizando y cuál podría ser el escenario futuro si logro comunicar lo que quiero efectivamente los voy a llevar a lo largo de esta pequeña disgresión me permití incluso escribir específicamente los comentarios así el mundo está cambiando en ritmo cada vez más rápido yo nací en los 50's me gradué como médico al final de los 70's en 1980 como pediatra en 1984 y la velocidad con la que el mundo ha cambiado la cantidad de cosas nuevas siquiera en ciencia ficción o siquiera impensantes es descomunal y es exponencial y tenemos que estar preparados para eso cuando yo terminé mi residencia me tuve que reinventar en mi vida profesional tres veces empecé trabajando como pediatra hospitalario en el ya difunto hospital infantil Lorencita Villegas de Santos y como pediatra ambulatorio y no me sentí identificado la siguiente reinvención fue volver a mi alma mater como instructor al hospital San Ignacio y al departamento de pediatría y nos cerraron el departamento de pediatría crisis económica no había ley 100 no había quien pudiera sostener la atención infantil el servicio de pediatría colapsa y lo cierran y toca reinventarse hacer docencia en otros lados a distancia no hay práctica de pacientes entonces viene la oportunidad de por qué no aprendo de pediatría clínica e investigación y eso que es me reinvento y hago una carrera en ese sentido y ahorita en 2020 un escenario de ciencia ficción el mundo se cierra como si hubieran llegado los aliens y me toca moverme a la enseñanza remota 100% desde mi casa con herramientas con las que no estaba familiarizado y ustedes van a enfrentar cosas parecidas o más vertiginosas ¿cómo va a ser? ¿cómo es en este momento cómo será la práctica clínica pediátrica durante su vida profesional útil durante los próximos 30-40 años? ¿qué los espera? la mala noticia es que yo no tengo ninguna respuesta tengo preguntas y quiero proponerles desafíos para que lo vayan pensando si traigo un solo mensajito que lo voy a dar al final y es una deuda que nos ha quedado pendiente de la revolución de la medicina basada en la eminencia de la medicina basada en la evidencia y ya les cuento de qué se trata entonces con ustedes quiero caminar a lo largo de primero ¿cuál es el panorama presente de la pediatría? ojalá una visión global entre más mundial la visión mejor ¿dónde están los pediatras? ¿dónde estamos los pediatras? ¿quiénes somos? ¿cuál es el deber ser? ¿cuál es el ámbito de trabajo o los distintos ámbitos de trabajo en los que nos movemos con énfasis en la atención primaria y ambulatoria? ¿cuál es el futuro de la pediatría? yo les voy a proponer a lo largo de estos 20 minutos que el rol central del pediatra es que es un tomador de decisiones y la pregunta es ¿seremos irrelevantes en el futuro? ¿algo o alguien más puede tomar decisiones clínicas correctas en lugar de los pediatras y mejorar la salud de los niños? y finalmente un par de palabras acerca de nuestra tarea faltante una invitación para convertirlos a ustedes al evangelio del aseguramiento de calidad basada en evidencia que puede ser el escalón del camino futuro estable de nuestra profesión ¿dónde están los pediatras? bueno me encontré este interesantísimo reporte de una encuesta internacional que realizaron estos señores que aparecen listados ahí realmente la lista de autores es como de 30 personas e intentaron contactar a través de encuestas a ministerios a sociedades profesionales y ampliando con contactos etcétera distintas formas de tratar de llegar a los distintos países contactaron 190 países y territorios y obtuvieron respuestas de 121 países preguntando ¿cuántos pediatras hay? ¿quiénes son? ¿dónde están? ¿qué hacen? ¿quién atiende a los niños? miremos algunas cosas de lo que ellos encontraron primero este mapa con la densidad de pediatras por cada 100.000 niños 100.000 personas de menos de 18 años y claramente el mapa es contrastante en el rojo ladrillo intenso están los países que tienen más de 100 pediatras por cada 100.000 niños en las Américas Estados Unidos Argentina Chile Uruguay en la Eurasia están las antiguas repúblicas socialistas soviéticas y algunos países del centro de Europa y está España en el rango de los 50 a 99 parte de Sudamérica Brasil Venezuela y eso hay que tomarlo con un granito de sal puede que esté llena de médicos cubanos y de pediatras cubanas pero eso no quiere que la salud funcione Australia en el siguiente rango donde está Colombia de 10 a 49 está también por ejemplo China y está parte del medio oeste y está Canadá y menos de 10 como ustedes ven es buena parte del mundo o incluso no hay información en Asia Central y en la mayor parte de África hay una clara disparidad en la distribución de pediatras además porque si esto lo ponemos con la cantidad de población mundial por lo menos un tercio o más de la población mundial está en el área donde no hay servicio pediátrico decidió congelarse la pantalla que maravilla ok esta es una tabla que ellos traen es una tabla compleja pero quiero resaltar unas cuantas de estas celas que son interesantes si nos fijamos a nivel mundial la mediana de países que tienen al menos pediatras por 100 mil habitantes hay 32 pediatras por cada 100 mil niños de menos de 18 años a nivel mundial esa es mediana ese no es promedio es el percentil 50 pero cuando lo discriminamos por países de ingresos bajos medios bajos medios altos y altos vemos claramente una tendencia de lo más bajo lo más alto apenas menos de un pediatra por cada 100 mil habitantes en los países de ingresos bajos alrededor de 6 en los de ingresos medios un gran brinco a 30 en los de ingresos medios altos Colombia está empezando a ubicarse en los de medios altos y en los de ingresos altos 72 y la renovación la tasa de fertilidad de nuestra profesión la cantidad de pediatras nuevos que entran al mercado de la salud por año es apenas de 1.44 por cada 100 mil niños a nivel mundial y es terriblemente baja en los países de bajos ingresos 8 por cada 10 millones muy baja en los de ingresos medios bajos 4.5 o 45 por cada 10 millones y apenas decente en países como el nuestro 1.36 por cada 100 mil y la más exitosa es 3 en los países desarrollados y de más altos ingresos como veremos más adelante estos países se están quejando de que no tienen suficientes pediatras ahora ¿qué cantidad de lo cuidado primario de la salud de los niños es según esta encuesta prestado por pediatras o por sistemas basados en pediatras el 33% a nivel mundial apenas el 17 en países de ingresos bajos el 30 en los países de ingresos medios bajos y en los países de ingresos medios altos y altos alrededor del 45 entre los dos bueno esta gráfica un poquito complicada y medio psicodélica la traigo simplemente para llamar la atención no sé si ustedes estén logrando ver mi ratón supuestamente la herramienta debería estarlo mostrando en la pantalla si miramos los distintos continentes en verde estamos viendo la atención pediátrica primaria que es prestada por personal no médico cuando hablo de personal no médico el rango es supremamente amplio enfermería trabajadores comunitarios de la salud e incluso prestadores tradicionales de servicios de salud en áfrica el predominio es brutal la mayoría de los niños no lo doy médicos y cuando los ven médicos en su mayoría esto rojito es médicos no pediatras la proporción de pediatras es esta pequeña y sobre todo explicada por Egipto y la parte sur de África si nos vamos al sudeste asiático que es muy heterogéneo usted tiene a Tailandia tiene a Vietnam lado con lado hay de nuevo predominio de prestadores de servicios no médicos en América Central y Suramérica es más o menos mitad mitad entre médicos y no médicos y hay una bajada muy grande sobre el papel de prestación de servicios por parte de pediatras esto es fundamentalmente Australia y Nueva Zelanda predomina pediatras medio oriente cercano y aquí sobre todo Israel predomina pediatras Norteamérica Estados Unidos pediatras pero la representación recuerda que esto no es por población total y número de pediatras sino por país Canadá y México tiene mucha más prestación por parte de médicos no pediatras y en Europa el panorama es como parecido la distribución a la de Centro y Suramérica pero entonces ¿qué es un pediatra? ¿qué debería ser un pediatra? aquí les traigo la definición que acuñamos en el Departamento de Pediatría de la Universidad Javeriana como parte de nuestra documentación base esta definición la veníamos suministrando por ejemplo cada vez que íbamos a hacer una una certificación del programa de pediatría y la leo rápidamente textualmente la pediatría no es una ciencia sino que es una disciplina clínica o sea no es la física es la ingeniería es una aplicación práctica de la ciencia que se nutre de los saberes producidos por diferentes ciencias biológicas sociales y de la conducta se puede intentar definir esta disciplina como la rama de la medicina clínica que se encarga de todos los aspectos médicos de la salud de los niños pero esa definición se queda corta su interés excede el de los aspectos puramente médicos y se extiende a aspectos no médicos relacionados con salud y bienestar de los niños ¿cuáles son esas extensiones? básicamente se debería salir del ámbito de la pediatría curativa y hacer énfasis de manera natural como parte del quehacer normal del pediatra en la promoción y vigilancia del desarrollo de todas las potencialidades del niño la misión del pediatra escoger un recién nacido y entregar un adulto sano, joven, pleno, feliz productivo excede el ámbito de la prestación de servicios personales de salud debe poner a su paciente y a su familia en una perspectiva global y comunitaria que eso es bastante característico de la pediatría tradicionalmente o sea el pediatra se sale del consultor y se le mete a la familia se le mete al colegio se le mete a la guardería además del manejo de aspectos biológicos de la pediatría desde comienzos del siglo XX cuando se empieza a definir como una disciplina clínica independiente siempre ha hecho énfasis en los aspectos psicológicos y sociales de los procesos de salud y enferma de los niños ese es el deber ser ¿qué tan lejos estamos de ese deber ser? bueno eso lo vamos a mirar la otra cosa es que yo quiero proponerles una definición práctica ¿cuál es el atributo central que hace que esto sea un pediatra y este sea el rol de un pediatra y se prepare profesionalmente durante tantos años para ese rol? mi propuesta es que el pediatra clínico es un tomador de decisiones toma decisiones para hacer recomendaciones o oraciones específicas en salud en favor de su paciente y su familia maximizando los beneficios la utilidad ¿en qué ámbitos? pues en todos los ámbitos de la práctica clínica y de la promoción de la salud la prevención tamizaje etcétera todo esto que está listado aquí y un atributo adicional debe tomar las decisiones correctas aun cuando la información es muy completa o sea en presencia de incertidumbre es raro que tengamos certeza 100% a pesar de eso debemos escoger el camino que más beneficio y menos daño le haga al paciente es una responsabilidad profesional supremamente grande y pesada ¿cuáles son las fuentes de incertidumbre? pues esas fuentes de incertidumbre están en todos lados la información que da el paciente que dan los informantes cuando yo hago el examen físico y uso mis órganos de los sentidos o extensiones de mis órganos de los sentidos como los rayos X la imaginología el laboratorio esa información no es 100% precisa segura hay incertidumbre hay imprecisión hay riesgos de sesgos además la información científica médica con base en la cual yo tomo las decisiones la información sobre teología sobre fisiología sobre curso clínico y pronóstico sobre efectividad etcétera etcétera no es 100% segura es hipotética va avanzando la investigación la contradice son efectos promedios en la población no necesariamente aplicables a mi paciente todo eso lo tengo yo que tener en la cabeza cuando tomo decisiones ahora para ser un excelente tomador de decisiones el pediatra se ha propuesto que consolide los siguientes atributos y competencias que son centrales en muchísimos programas de formación de pediatras a nivel mundial son estos seis manejo de atención de pacientes conocimientos pediátricos profesionalismo unos estándares éticos y profesionales excelentes pulcritud puntualidad buenas tratos de las personas práctica en equipo incorporada en el sistema de salud ser capaces en equipo de navegar al paciente a través meterlo en una burbuja y navegarlo a través del sistema de salud que es complicadísimo aprendizaje de por vida autónomo basado en la práctica y fundamentado en evidencias nos tenemos que estar actualizando reinventando todo el tiempo habilidad de comunicación y relaciones interpersonales todo esto para que nosotros podamos ser excelentes tomadores de decisiones en favor del paciente cuando yo empecé mi práctica médica yo heredé el cambio de la de la medicina un poquito folclórica en nuestros países hacia los cincuentas y la revolución científica con el informe Flexner que se hizo en Estados Unidos al comienzo del siglo XX pero que penetró la educación médica en Latinoamérica en la década de los cincuentas y sesentas entonces el esquema científico era la ciencia de la medicina son las ciencias básicas hay que tener raciocinio fisiopatológico hay que entender la racionalidad de las intervenciones tiene que haber una molécula un receptor y eso actúa sobre esta cosa y además eso se suplementa con experiencia clínica anecdótica rara vez comparativa mía propia o de otros y estaba el arte de la medicina usted tenía la ciencia y después se lanzaba a ver pacientes y eso era el arte y el arte era intuitivo usted se inventaba una serie de heurísticas o las aprendía por ejemplo de sus grandes maestros nos repite unos rituales casi que de una manera religiosa y fanática poder acercarse la historia clínica el examen físico el diagnóstico diferencial la hipótesis el manejo y basado sobre todo en la experiencia o en la información de fuentes a las que les creemos que tienen mucha autoridad ahí viene el término un poquito jocoso de medicina basada en la eminencia y ese paradigma cambia en los noventas por grandes pensadores grandes personas revolucionarias como por ejemplo el señor que está en esta fotografía y que yo aprecio y estimo terriblemente que se nos murió hace poquito el doctor David Sackett el padre de la medicina basada en la evidencia y empezamos a hacer epidemiología clínica práctica clínica basada en evidencia el paradigma es usted tiene que ser un excelente clínico tiene que tener intuición tiene que tener raciocinio fisiopatológico pero tiene que poner eso junto con la mejor evidencia empírica científica y los valores y necesidades del paciente para tomar las decisiones ¿en qué ámbito estamos trabajando? el pediatra y por favor si en Colombia ya hay predominio de programas que no cumplan este paradigma háganmelo saber ahorita en el chat pero el pediatra en la mayor parte del mundo se forma eminentemente en un ambiente hospitalario y se enfocaba en cuidados curativos y se centraba en enfermedad y cuando votamos el pediatra recién formado al mundo se encuentra con que una gran parte del potencial de la práctica profesional es en atención ambulatoria atención primaria crecimiento y desarrollo manejo de problemas agudos intercorrentes y la mayoría de los pediatras en mi experiencia y de acuerdo con encuestas experimento una discordancia importante entre la formación y la práctica profesional que desconcierta en la encuesta europea que voy a mencionar brevemente estuvieron tratando de mirar cómo la prestación de servicios primarios de salud quién lo hace en los distintos países europeos y eso hacia dónde va ellos estaban haciendo una comparación basal con una encuesta parecida que hicieron en el 2000 y trataron de ver las tendencias hacia 2010 es la información más reciente que pude encontrar ¿qué fue lo principal que ellos encontraron? que hay una disminución de la provisión de servicios preventivos y de promoción de la salud pediátrico basado en pediatras y se quejan de que hay menos pediatras de los que se necesitan y el interés de los pediatras de trabajar en la atención primaria es muy bajito el entrenamiento para pediatría de los médicos familiares o de los médicos generales que entonces van a llenar ese nicho es muy limitado o incluso inexistente y dijeron que Europa está ciega haciendo bobadas porque no estamos midiendo el impacto de estos distintos sistemas realmente en la atención y ahí hicieron una propuesta de hacer una medición entiendo que hay un trabajo grande institucional y esperaremos publicaciones en el futuro a ver hacia dónde va la atención primaria de los niños este es el mapa rápidamente España por ejemplo que es un sitio donde los colombianos miran con frecuencia y se entrenan con frecuencia sigue teniendo un sistema pediátrico de atención primaria en pediatría centrado en pediatras en cambio por ejemplo los países escandinavos y la Gran Bretaña son centrados en médicos generales y en trabajadores no médicos total de pediatras allí era 82 mil y solamente el 40% están en atención primaria pensemos un momentico una residencia en pediatría en Europa es 5 años 3 años para la pediatría general con la que nosotros graduaríamos en pediatra general y 2 años en capacitación especializada o se van 2 años para atención primaria o se van por atención secundaria o se van a hacer un subespecialista y eso es pediatra general la mediana de entrenamiento en pediatría para un médico general es apenas 4 meses y el número mediano de pacientes en Europa asignados a cada proveedor es 1250 entonces la encuesta dice mire una cosa de la que se quejan los pacientes con muchísima frecuencia es un mismo proveedor raro que vuelva a ver al mismo paciente entonces el niño en cada consulta las 4 consultas básicas de su primer año de vida lo ve un pediatra diferente o un proveedor diferente eso es caótico no pueden identificar un proveedor de salud y en Latinoamérica en Colombia ¿cómo está la cosa? pues la información es un poquito fragmentaria pero me encontré este excelente estudio de unos doctores que lamentablemente no conozco pero mis respetos un trabajo supremamente bien hecho publicado en la revista de la facultad de medicina ahora en 2017 estas personas hicieron una encuesta nacional y que se encontraron 3398 pediatras para cerca de 11 millones de menores de 14 años y más de la mitad están en Bogotá Antioquia y el Valle y cero pediatras en algunos departamentos que yo recuerdo Vaupés en Casamere sí tenía pediatras pero Vaupés por ejemplo Bichada no tenían pediatras bueno dos palabritas para cerrar acerca del futuro de la pediatría ¿qué es lo que nos espera? vamos a poder seguir siendo eso que yo propuse el clínico tomador de decisiones basado en evidencia en presencia de incertidumbre que va a guiar el camino de la salud y el manejo de la enfermedad de sus pacientes será que nos vamos a volver relevantes en el futuro inmediato y vamos a ser reemplazados por algo ¿cuánto es el esfuerzo de entrenar un pediatra general en Colombia? desde que una niña o un muchacho salen de bachilleres y entran a la universidad hasta que se convierten en un profesional pediátrico transcurren al menos nueve años puede ser más en los Estados Unidos se lleva de doce a quince años y no cuesta sino la bobadita en promedio de un millón cien mil dólares formar o un interés general o un médico familiar o un pediatra allá están utilizando los asistentes médicos son personas que se entrenan salen del bachillerato y hacen tres años muy intensivos y aprenden una serie de aspectos básicos de atención clínica se van a hacer un excelente examen físico etcétera etcétera un interrogatorio y entonces lo están utilizando para prestar servicios vean esta evidencia que es escalofriante que les tengo yo aquí si esto decide funcionar que decide funcionar cuesta alrededor de cien mil dólares formar a un asistente médica un cesarean assistant y hay evidencia en estudios por ejemplo esta publicación que tengo ahí de que su desempeño es similar al de médicos en servicios hospitalarios la cantidad de diagnósticos correctos la proporción con la cual no piden exámenes innecesarios o empiezan antibióticos innecesarios etcétera entonces y eso son en tres añitos y el sistema de salud en lugar de meterle 15 años y un millón de dólares a formar un médico esto está en el presente y está caminando hacia el futuro está en Estados Unidos ya perderá entonces el pediatra clínico su relevancia en la atención en salud por ejemplo para la parte diagnóstica podríamos ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial y ni siquiera eso un buen fisicio tiene up to date y puede hacerlo bastante bien en manejo tradicionalmente nosotros no hacemos manejo bueno en urgencias si se hace mucho manejo operativo pero en general el médico predica y alguien más lo aplica hay un equipo que implementa lo que nosotros formulamos o prescribimos entonces perfectamente si otro predica alguien más lo podría aplicar y tal vez el único nicho que queda pendiente es el de aseguramiento de calidad basado en evidencia que no debería perder vigencia bueno yo les explico en tres palabritas cuál es mi propuesta en ese sentido un señor que se llamaba Don Avedian que ya falleció y que es como el patriarca de la nueva pensamiento frente al aseguramiento de calidad en salud dice mire salud la podemos mirar desde el punto de vista de calidad en tres aspectos de estructura procesos y resultados y es enfocado en el paciente no en el sistema no en la financiación es en el paciente en el cliente porque él también está pensando en salud no en la enfermedad que esa estructura son las características relativamente estables es el hospital los recursos humanos la gerencia el flujo de caja los procesos financieros que tienen que estar ahí porque si no uno no puede proveer salud que son los procesos es el objeto primario del estudio de la evaluación en calidad y es las actividades clínicas la relación proveedor de servicio paciente lo que se hace ahí y es el objeto de evaluación pero no es el punto más importante para decir que buena calidad es necesario también mirar estructura y proceso y los resultados son los desenlaces en salud que pudieran ser atribuibles a un cuidado de salud precedente incluye no solamente que se mejoró la enfermedad sino el funcionamiento social psicológico al igual que el desempeño físico y fisiológico o sea la unidad de medida aquí es calidad de vida duración y calidad de vida dependiente de salud entonces la meta sería hacer bien las cosas correctas ¿qué quiere decir hacer bien? hacer bien las cosas es tener la estructura apropiada hacer los procesos bien hechos como deben ser a tiempo identificando el proceso correcto la guía adecuada para esta enfermedad y además eso no tiene que ser solamente que lo hice bien sino que lo que hice ha demostrado en investigación científica empírica que hace más beneficio que da es basado en evidencia estos procesos no solamente hacen eso sino que yo además cuando miro en mi práctica me doy cuenta de que en mi práctica los pacientes están mejor con esos procesos que sin esos procesos entonces la propuesta es miren un problema como por ejemplo bronquiolitis que la discutieron ayer con el doctor Lozano es un problema frecuente que está ahí todo el tiempo y que puede haber heterogeneidad en la calidad que tenemos dudas que si beta 2 que si no beta 2 que la familia sova que si será un asma de fenotipo de H2 que bla 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 que tenemos incertidumbre pero hay información científica con la cual podemos tratar de poner orden ahí de hecho podemos simplemente adoptar una guía de calidad basada en evidencia y con base en eso modelar cómo vamos a hacer la atención en el servicio de urgencias del lactante seguilante y entrenamos a la gente desarrollamos unas medidas específicas de los puntos críticos que queremos que no se dé beta 2 que no se pida placa sino está indicado que la duración de esto que los criterios de hospitalización se cumplan y medimos esas actividades cuando la gente ya está aplicando esas normas y cuando se salen de ahí por qué se salieron y cómo lo justificaron y después les damos retroalimentación alguien lidera esto alguien se vuelve el campeón de la bronquiolitis y maneja y rinde y asegura la calidad por lo menos de los procesos de atención y ese es un área en la cual no hay desarrollo y que en el presente y en el futuro se va a necesitar y que un pediatra bien entrenado debe liderar y debe manejar bueno básicamente ese era el cuento que yo quería echarles terminamos un poquito por encima del tiempo empezamos un poquito tarde les pido disculpas no sé si haya tiempo para comentarios o preguntas muchas gracias doctor por su participación realmente estamos muy honrados con contar con su presencia el día de hoy tenemos tres preguntas del público la primera es nos gustaría saber su opinión sobre la calidad de la información en pediatría y que tanta de esta información es realmente basada en la evidencia bueno ahí tenemos un una herramienta que es potentísima y que como herramienta es genial el problema es la utilización de esa herramienta que es el acceso universal de la gente a internet y a redes sociales lo que antes era el rumor de la viejita necia que le decía no sé quién en el oído que esta agüita sirve o que tal doctor es una maravilla o que esta cosa que las vacunas las ponen los marcianos y le ponen un chip ahora está en las redes sociales y se disemina de una manera terrible entonces el problema es ni siquiera es la cantidad de información sino el acceso irrestricto a información sin ningún tipo de filtro y además si nos ponemos a filtrar nos metemos en un dilema digamos ético legal y es la libertad de información ¿cómo podemos tratar de contrarrestar eso? en la medida en que en el núcleo en que nosotros estemos nuestros pacientes de la comunidad nos vean como un recurso respetable y honesto nosotros podemos canalizar información esa sería nuestra labor personal a nivel profesional yo creo que las comunidades científicas tenemos la obligación de tener canales de información explicar qué son los canales de información preferentes dar información correcta posiblemente antagonizar al que dice mentiras no es la mejor solución porque simplemente invitarlo a darle más escenario sino de una manera profesional calmada simplemente conectada con la gente transmitir la información que nosotros creemos que es correcta ahora otra parte de la pregunta podría ser qué cantidad de lo que se publica en la literatura científica es problemático o es debatible o puede estar influenciado lamentablemente sí y por eso cada uno de nosotros tiene que tener herramientas metodológicas para hacer la evaluación de la validez de la confiabilidad de lo que se publica perfecto doctor la siguiente es qué actitud debemos tomar los pediatras frente a los padres con mayor acceso a medios como internet lo cual aumenta la demanda de los servicios perfecto ahí hay tres caminos que están descritos y están bastante bien descritos e incluso antes de internet la gente también se educaba y exigía yo quiero que me hagan este último procedimiento entonces existe el pediatra vendedor de carros ¿qué se le ofrece mi señora? yo le tengo lo que usted quiera queremos una endoscopia se le tiene la endoscopia a complacer al paciente de pronto tengo digamos éxito profesional porque vendo carros definitivamente no es lo que uno quisiera hacer y claramente no es lo que le va a hacer más beneficio al paciente en el otro extremo del espectro está el profesor paternalista señora usted es una bestia yo soy una autoridad debe decir pendejadas leer cosas en internet si no ¿para qué voto la plata viniendo a mi consulta? no es productivo desconecta completamente la tercera es un asesor en salud honesto comprometido profesional ¿qué es lo que deberíamos tratar de hacer? ok explíqueme ¿por qué está usted interesado en eso? venga le dedico 10 minutos a que me explique qué fue lo que leyó cuáles son sus expectativas cuáles son los miedos que tiene porque está pidiendo ese examen y yo trato de alinearlo con las verdaderas necesidades pongo un ejemplo tonto la abuelita de la mamá que lleva al niño con diarrea quiere que le quiten la diarrea la hidratación no la entiende la alimentación no la entiende lo que quiere es que no haga más deposiciones líquidas esa es su expectativa la necesidad que uno percibe es hidratar al niño nutrirlo bien y la diarrea pasa sola no tiene que darle un antidiarrérico de pronto hago mal daño que beneficio ¿cuál podría ser mi actitud frente a la demanda que tiene esta persona que le dé un antidiarrérico? tratar de alinear sus expectativas con las necesidades a través de educación no venga le explico en dos patadas mi señora qué es lo que puede matar al niño y qué es lo que pasa a veces lo consigo a veces no lo consigo pero voy construyendo no sé si esto explique un poquito sí señor muchas gracias y la última es sabemos que por temas éticos hay muchos problemas para realizar investigación clínica en la población neonatal ¿qué se podría hacer para que la evidencia en esta población no fuera tan abstracta y basada en los adultos? de hecho es un derecho de las mujeres embarazadas lactantes y los niños menores de dos años de participar en investigación para que la evidencia sea directamente aplicable o sea la 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 protección de poblaciones vulnerables no puede llegar al extremo de poner a las poblaciones en mayor vulnerabilidad si yo hago investigación ética cuidadosa en recién nacidos en madres lactantes en madres embarazadas eso es legítimo y eso hay que hacerlo con mucha frecuencia quien financia la investigación tiene intereses económicos y lo que menos le interesa es enredarse la vida en problemas legales no, no, no me metan menores de dos años después alguien se inventará cuál es la dosis para esos chinos yo comercializo mi droga y no me metan en ese lío el investigador responsable tiene la obligación de si existen los medios en la legislación en la normativa internacional hay como meter mujeres embarazadas hay como meter mujeres lactantes hay como meter recién nacidos prematuros en investigación desde que se garanticen los estándares éticos lo que pasa es que el costo de la protección de esos pacientes es muy alto y los riesgos legales de si pasa algo que la gente se asuste y demande son altos pero hay que enfrentarlos hay que ser valientes perfecto doctor muchas gracias nuevamente agradecemos su participación y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros para mí fue un placer y un honor y ojalá nos sigamos viendo en más congresos en el futuro mucha suerte muchas gracias bueno como les habíamos mencionado vamos a continuar con el taller de reanimación para esta ocasión contamos con tres grandes profesores el primero va a ser la doctora ella nira quiñones ella es intensivista pediatra médico pediatra de la universidad del rosario y especialista en cuidado crítico de la universidad autónoma de méxico también contamos con la doctora Adriana Álvarez intensivista pediatra médico pediatra de la universidad del rosario especialista en cuidado intensivo pediátrico de la universidad de londres y máster en bioética de la pontificia universidad javeriana y el doctor César Zuluaga también intensivista pediatra médico pediatra de la universidad del rosario especialista en cuidado crítico pediátrico de la universidad del bosque y máster en educación de la universidad de los andes como les habíamos mencionado previamente debemos contar con un dispositivo alterno con aplicación Cajut para la parte interactiva del taller nos vamos a distribuir en tres grupos de manera aleatoria no deben apartarse o no deben retirarse del Cajut del Zoom que tienen abiertos esa distribución la vamos a realizar de manera interna para el taller vamos a tener que colocar nuestro nombre real para la participación dado que el primer puesto va a ganar un certificado sobre el taller además posterior a la finalización del taller ya vamos a dar por terminado el congreso por lo que queremos de una vez agradecer a la pontificia universidad jabriana al departamento de pediatría de la universidad jabriana a la sociedad colombiana de pediatría por la realización y por todo su apoyo para el congreso adicionalmente vamos a presentar a los residentes de tercer año de la pontificia universidad jabriana quienes realizaron toda la organización de este congreso agradecemos también a todos los participantes y a todos los expositores por sus grandes charlas entonces como les mencioné no se vayan a retirar del Zoom ya vamos a ser distribuidos en tres grupos y vamos a dar continuidad con el taller y vamos a ver